Mi personaje en el olvido que seremos, yo interpreto a Vicky, Vicky es una de las hijas de Héctor Abad Gómez, es de sus hermanas la más tímida, es una persona sumamente sensible, reconoce las luchas de su padre desde un principio y siente afinidad con ellas, pero tiene una especie de conflictos diferentes y empieza la historia pensando de una manera, termina la historia pensando de otra y ese es el arco dramático del personaje. Inicialmente hay un trabajo creativo de la actriz, de que parte de la imaginación, la creación, desde el guión, me inspiré en el guión para hacer el personaje y tuve la oportunidad de conocer a Vicky, que es una persona maravillosa, ella me dio muchas herramientas para interpretar el personaje y pues entre ellas me dio la oportunidad de conocerla y saber cómo piensa y más allá de eso, pues como te digo, el trabajo del guión, el trabajo en compañía con mis colegas actores y de la mano con nuestro director Fernando Trueba. Fernando Trueba es un director maravilloso, es un director exigente, se requiere mucha disciplina para trabajar con él, lo cual está muy bien, es muy bacano el trabajo con él porque su dirección es muy suave, es muy delicada, es muy respetuosa sin dejar de exigirte como actor lo que debes dar y obviamente la interpretación que hizo desde la dirección del Olvido que Seremos, pues me pareció muy bonita y espero que ustedes también la disfruten cuando vean la película. Héctor Abad Gómez, yo conocí a Héctor Abad Gómez desde que estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad de Antioquia, que es la universidad donde él fue profesor durante tantos años y obviamente para mí él es un héroe, pues porque soy egresada de esta universidad, entonces esa es la relación que tengo con él como figura pública. Y me parece que el libro que escribió Héctor Abad Facio Lince es un libro absolutamente conmovedor, lo he leído muchas veces y siempre me conmueve de la misma manera, es un libro que refleja muchas de las verdades y de las realidades que vivimos los colombianos, colombianos a diario y que por supuesto nos permite recordar que sí existen los héroes en este país. Hola, yo soy Elizabeth Minota y quiero mandarle un saludo muy especial a los lectores y seguidores de la revista Cromos, los invito para que no se pierdan por nada del mundo el olvido que seremos por Cine Colombia. Chao.